La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un padecimiento de tipo autoinmune y crónico, que se caracteriza por la presencia de placas en el intestino que se forman por acumulación de tejido inmunológico. Al ser autoinmune, se trata de una afección que ataca al sistema inmunitario erróneamente, destruyendo el tejido sano. Se basa en la inflamación del tracto intestinal, aunque puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano. Pero lo más común es que perjudique al intestino delgado o al grueso. Repasemos brevemente. El aparato digestivo se encarga de la transformación de alimentos para ser absorbidos y usados por las células de nuestro cuerpo. Está formado por la boca, esófago, estómago, páncreas, hígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso y finaliza en el ano. De tal forma que cualquiera de estos órganos puede verse afectado por la enfermedad. Cuando se hincha alguna parte del tracto digestivo y especialmente al afectarse el intestino, se forma tejido cicatricial que se acumula consiguiendo estrechar el intestino y que los alimentos y heces pasen de forma lenta y dolorosa, provocando molestias, cólicos y diarrea. Pero, ¿en base a qué se produce la inflamación? Recapitulemos. Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que se origina en el sistema inmunitario, el cual de pronto ataca a microorganismos inofensivos. En el ataque se acumulan glóbulos blancos a lo largo del intestino que terminan acumulándose en el mismo, formando las placas de las que hablamos inicialmente y provocando hinchazón. Se desconoce su causa y al ser crónica no existe cura como tal, aunque se pueden tratar y controlar los síntomas cuando se dan brotes de los mismos. Puede afectar tanto a hombres como mujeres y aparece entre los 15 y 30 años. Si bien se sospecha que puede haber cierto componente hereditario pasando de padres a hijos. A su aparición se asocian factores ambientales como el consumo de tabaco y toxinas derivadas de la contaminación. Los síntomas que presenta la enfermedad son variables en cada caso. Varían con el paciente y la parte del tracto que se vea afectada. Se suele manifestar de forma gradual, aunque algunas veces puede presentarse de forma repentina. Como cursa en brotes y remisiones, es posible que haya periodos en los que no se manifiestan síntomas. En caso de que estos se presenten, pueden aparecer diarrea, dolor icólicos abdominales, sangre en las heces, fiebre, llagas en la boca, poco apetito, pérdida de peso, fatiga. Otros síntomas que también pueden aparecer son periodos de estreñimiento, inflamación y dolores articulares, sangrado rectal, abscesos, fístulas o úlceras cutáneas. En el tratamiento de la enfermedad se incluyen medicamentos y cambios en el estilo de vida, principalmente en la alimentación. Se aconseja enfocarse en una dieta equilibrada donde se incluyan todos los grupos de nutrientes, evitar el consumo de procesados y frituras, aumentar el consumo de agua, evitar ingerir excesivamente alimentos ricos en fibra y evitar alimentos picantes. Evitar también bebidas con gas, cafeína o alcohólicas, limitar el consumo de lácteos y reducir la ingesta de alimentos que causan gases, como las legumbres. Se aconseja también llevar hábitos de vida saludable, dejar de fumar y procurar disminuir la tensión emocional a través del reposo.